Ha sido capturado Dairu Antonio Usuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan del Golfo. Perpetrador de crímenes contra niños, niñas y adolescentes. El peor narcotraficante y traficante de cocaína de Colombia. Más de 67 desembarcos y es ahí donde gracias a la inteligencia de combate pudieran identificar sus rutas de escape. ¿Usted alias qué? Otoniel. El clan del Golfo estaba conectado delincuencialmente con varias de las organizaciones de narcotráfico principales de México, de los Balcanes, de Venezuela. La operación Osiris se convierte en la una de las mejores operaciones para capturar al peor criminal en el siglo XXI de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!